Rófaga de suspenso en este momento arranca en los ángeles de la parándula. Señores, María Fernanda Pérez da la cara y responde uno a uno a esos comentarios negativos, a sus extractores, quienes ponen en tela de duda su profesionalismo. ¿Qué tendrá que decirle a Pérez? En instantes lo descubrimos. Rófaga de suspenso. Vamos, vamos, sigue la polémica. Fiorella Bruno responde a Fiorella Ruiz. Así que muy atento a lo que tiene que decirle más adelante. Otra vez. Ecuador, buenas tardes y bienvenidos a los hackers de la parándula, dice Mariano. Otra vez, fiesta en fiesta. Polémica se enciende, pero con la respuesta que esperábamos. La respuesta de Fiorella Bruno. Además, tengo que decirles que el día lunes, el día lunes se prepare la reina de la prensa rosa, porque estoy segura se ubicará una vez más en el ojo público. ¿Por qué? Porque es el interrogatorio de la reina de la prensa rosa y Edric Calderón La Roca. Veamos un avance. ¿Por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? Soñé con este momento, de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser. ¿Hubo alguien atrás de esto? ¿Hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste? Y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo. Pero tú empezaste, el caballero empezó atacando. A ver, ojo, no es que empecé. Quiero que quede claro. Vígame a Mariano cuando te hablo. ¿Tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito? Se habla de que León Paredes está en Toquetora. Dices que mi amigo, mi amigo, mi amigo del alma después de que falleció. Pero no fuiste a la boda, no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que hayas sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra. A ver, ¿qué? Tenemos fecha. El día lunes usted va a disfrutar. ¿Qué digo? Disfrutar. Lo siguiente del interrogatorio completito. ¿Estás preparada, Mariano? Pero por supuesto, y lo quiero volver a vivir. En todo caso, no soy una mujer de resentimientos largos. Después de que ya hablamos, uno se desahoga. Pero de todas maneras, como siempre digo, la amistad o la confianza es una copita de cristal. Así es. Si rompes, la pegas, pero nunca queda igual. O sea, Mariano va prohibido olvidar. El que la hace se olvida, el que la recibe nunca. Jamás. No, pero tampoco es para tanto. Pero sí dijo cosas muy groseras que estoy segura que fueron influenciadas por alguien más. Ay, ay, ay. Ok, chicos, pero arrancamos información de una, ¿cómo nos caracteriza? ¿Qué pasó? Leonardo Quesada. Dios mío, arriba, país. Arriba, arriba. Definitivamente, mi querida Máfer Pérez, como siempre, en el ojo del huracán. Y dando de qué hablar, por ahí se comenta y se rumora de que estaría siendo tentada para ingresar a un espacio televisivo. Nosotros fuimos en busca de ella, porque al parecer no es la única. También es Fernanda Gallardo, pero ¿qué tiene que decirla Pérez? ¡Venga! No solo el nombre de Fernanda Gallardo suena y estaría tentado para nuevos proyectos en la pantalla chica, El de Máfer Pérez también se suma a esta lista. Y es que la guapa rubia y su imponente presencia dentro de los medios de comunicación la pone en la mira para competir, incluso disputarse un puesto dentro de un reality que estaría cocinándose y casi listo para salir al aire. Si es que estoy entre las opcionadas, ese es el primer honor que tengo. El segundo honor es que sean estos dos nombres, Fernanda Gallardo, que la admiro muchísimo. ¿Y qué lo haría mejor? Para mí es un honor realmente que las dos seamos esta opción. No sé si somos nada más las dos, si somos 10, si somos 30 o si somos 50, pero para mí es un honor que me deje este nombre también, Fernanda Gallardo, que como te digo, la admiro no solamente como profesional, sino también como persona, como madre, como esposa, me gusta mucho su perfil. Animar un reality es un poquito diferente. Tú has conducido frándulas, has hecho telenovelas, eres una excelente actriz, pero animar un reality, ver situaciones... Yo soy actriz, yo me gradué como actriz, soy tecnóloga en actuación, pero en todo caso pues se me ha dado muy bien el trabajar en las distintas ramas de televisión o como artista, y pues bueno, yo sí considero que soy capaz de hacerlo. Estás capacitada para hacerlo. Me encantaría hacerlo, pero como te digo... Y una dupla con Fernanda tal vez. Ay, a mí me encantaría, por eso te digo, mira, si somos juntas o si se toma la decisión de que sea Fernanda o de que sea yo, pues lo que le venga bien al espacio... Igual a ti te halaga mucho de que te pongan con Fernanda como que a competir en ese nivel. Para mí es un honor que se escuchen a la par mi nombre y el de Fernanda Gallardo. Y Máfer Pérez, siempre ha sido una mujer que ha demostrado estar como preparada para desenvolverse en el rol que le pongan. Mira, definitivamente desde hace algunos días ya se vienen escuchando estos dos nombres, ¿no? Existen varios proyectos televisivos que estarían por salir y los nombres que más destacan son el de Fernanda Gallardo y Máfer Pérez. A mí me gusta mucho Máfer porque se ha visto su evolución. Mucha gente por ahí la critica y dice, sí, a veces para la farándula, es tibia, no, 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 como que no genera mucho, pero es el estilo de ella. Y a pesar de que se ha manejado así, no ha pasado desapercibida, porque si te toman en cuenta o si te tienen en la mira, algo bueno estás haciendo. Y Fernanda Iguala, Fernanda ya sabe el maneje de los realities, ha estado participando. Dice que no, Santiago. Ella fue conductora de un reality de competencias y algunos años atrás, un reality que regresó, fue conductora y a mí me gustaba la verdad. Ok, Santiago, quiero saber el porqué de su movimiento negativo. No me gusta ninguna de las dos. ¿Qué? ¿Quién te gustaría ninguna de las dos para ser la presentadora y la conductora de un reality? Bien dice el refrán, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ser un presentador o presentadora de reality tiene que tener una conexión con el público. Si bien es cierto, no desmerezco la trayectoria y el recorrido que tiene María Fernanda Pérez en televisión, porque ha sido actriz, ha sido presentadora. Y excelente actriz. Sí, sí, excelente. Pero ahora es otro nivel, por así llamarlo. Para mí, quien debería estar ahí no es ninguna de las dos, por si acaso. ¿Quién debería estar ahí? Primero debe ser una persona que como presentadora o presentadora genere respeto, que es importante, de los participantes. Los participantes tienen que tenerte respeto. Segundo, como lo dice Mención hace un momento, tienes que tener una conexión con el público, con los participantes y con las historias que están viviendo, porque no es de ir, pararte, leer un pronter, leer una dirección que te digan y demás. No es así tan fácil como parece. Ser presentadora o presentadora de reality, ya por eso lo digo, es pasar a otro nivel muy superior. Y necesita tener eso como base. Obviamente que el estuche importa, pero más de eso necesita las dos cosas fundamentales que les dije, que es la conexión con el público y segundo, que genere ese respeto. Para mí les voy a dar dos nombres. Si quieren tener dos nombres, les voy a dar dos. Se las voy a dejar ahí nomás. El primero, Dora West. Y el segundo, para mí, Gabriela Pazmiño de Bucarán. Nadie más. Ya sé lo que usted quiere. Lo que usted quiere es que me saquen de aquí. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué? No me parece. No me parece que yo haga un buen comentario, objetivo, y venga a decir... Es una comida. Es una broma, recíbelo como lo que fue. Bueno, te agradezco, pero definitivamente... Yo creo que están capacitadas las dos para entrar a un real. Que vayan a participar. No, para participar como presentadores. Definitivamente las dos son muy buenas opciones. Y si bien es cierto, hasta ahora no han manejado un realista de la magnitud como el que se viene. O el esperogama que se viene. Algún día tienen que empezar. Yo creo que es momento de que den un paso adelante y se prueben si están ahí. Pero no hay nada. Si han venido de menos a más. Desde un reality, cuando salieron en pantalla. En el caso de Faranda Gallardo, ya animó un matinal. Ya hicimos Farando alguna vez juntos. En más, Pérez igual. En todas ocasiones, yo creo que es momento de dar un paso y verla. ¿Quién tal están ahí? Hay que darle... Ya vienen con un bagaje de atraso. Hay que darle la oportunidad. Todos empezamos por algo. Pero déjenme decirles que aquí le están dando vueltas a dos nombres. Es cuando yo, de muy buena fuente, sé que soy yo la que va a hacer así. ¿Qué? Que no estaría nada más. Ya se pasa. Ahí se las voy lanzando. De que hay cuatro nombres más. María Saza, María Saza. Hay muchas chicas más que han dicho, no puedo darlo, no tengo la autorización. Pero, no me matan. Pero sé que hay más chicas. Y no sé por qué solamente estamos hablando de las dos. Porque yo he escuchado. Los pasillos tienen oídos. Ay, qué fujero. Males de televisión de todos y que son algunos otros nombres también. Pero que se están manejando low profile. O sea, by the way, para que la cita sea... By the way. By the way. Bail bajo. O sea, yo creo, la verdad, que Fernanda debería aprovechar esta oportunidad y que se le dé a ella. Porque ella tiene experiencia en los realities. Tiene esa carisma, esa picardía también de poder conectar con el público. Realmente, sí me gustan las dos opciones, pero me quedo con Fernanda Gallardo. Realmente, ella ha estado trabajando de menos a más. Hasta en otros proyectos, ¿por qué no verla en un reality? Con esta respuesta que justo iba a preguntar. Ya usted va a la diosa, queda con Fernanda Marían. Máfer o Fernanda Gallardo. Una de las otras que no está ahí. O sea, tampoco. No, pero... De las dos tengo que escoger. La Gallardo. Gallardo, Santiago. De las dos. Ok, vamos a direccionarla y me quedo con la Gallardo. La siento. Máfer Pérez me gusta. Rey. Con la Gallardo, coño, ya hemos estado juntas animándome. Si tú no estás en el reality, ¿qué importa? O sea, pues... Lo bueno es que... ¿Y Díctor, con quién se queda? Con la elección. Ya dijo, dijo. ¿Y tú, Dora? ¿Usted con Máfer o con Fernanda? O sea, si me toca así elegir sí o sí, sí o sí, no me queda de otra. Al momento me quedo con Fernanda Gallardo. ¿Qué? ¿Qué? En 80, 20, 80% de la Gallardo. O sea, a mí me encanta la Pérez. En serio, digo que ella está capacitada para cualquier gol. Me hemos quedado chullitos. Si me ponen a elegir así entre la espalda y la pared, me quedo con Fer, pero... La Pérez y la segunda vuelta, la sienta. Con la tercera y cuarta opción que no se puede. No, ustedes no le dan la oportunidad a la gente. No, no, no diga eso. Lo que pasa es que a Santiago le encanta cuando tú faltas por algo emotivo estar en ese puesto. Entonces, ¿qué vibraras si te pusieran a ti? Hay que ser sincero. Yo no necesito que falte alguien para brillar, Mariana Zagaté. ¡Oh! No necesito que falte nadie. Tú eres ese puesto. Solamente con el hecho de estar sentado aquí en la mitad, dice mucho. Yo brillo con luz propia. ¿Qué? Hoy me toca pelear contigo. Hoy la... Santiago, salga a defenderlo. A ver, conmigo no se va a pelear. A ver, conmigo no se va a pelear. ¿Por qué? Porque yo primero soy respetuoso. Es mi compañera de trabajo. Así es. No me voy a poder a pelear con una señora con más de 30 años de trayectoria. Que hasta podría ser mi mamá y yo con mi abuela. Primero hay el respeto. Así que paso la pelea. Podría ser tu abuela. Y por eso mismo poderte un par de cachetadas como abuela. Por favor. A por irrespetuoso. Mentira, por si acaso. Todo pasa y amor. Ok, chicos. Mañana te toca a ti. No, yo no. Ok, chicos. En todo caso, un beso gigante. A Máfer Pérez, ¿sabes por qué? Porque es tan importante mantener tu estilo, imponerlo y que tu nombre esté siempre en las mesas cuando tengan que elegir para un proyecto. Está muy presente. Así es. Así es. Esto es importantísimo. Así es. Ok. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la mesa caliente? Claro. Vamos a continuar con información. ¿Qué más tenemos más adelante? Dios mío, arriba país. Porque más adelante muchos han criticado a Lisset Sedeño. Así es. Lisset Sedeño en el ojo del huracán. Dicen que ha subido de peso. Que ya no es la bomba sexy de hace algunos años. Abordamos a Lisset Sedeño y ella rompe el silencio. ¿Qué le tiene que decir a sus detractores? ¿Será que se siente o no pasadita de rica? Se lo comentamos más adelante. Eso en pocos minutos. Lisset Sedeño, para mí la sensualidad no tiene nada que ver con el peso. Así es. Pero bueno, lo vamos a hablar en pocos minutos. Ahora que suele la empanada. Ahora sí que suele la campanita. Que se me va a dar un rato porque Fiorella Bruno sí. Responda a Fiorella Ruiz. Pensaron que se iba a quedar. La novela de Núñez no. Nunca acabó. La polémica continúa entre las Fiorellas. Veamos la nota. Ahora. Tique, tique, tique. Póngale el nombre a la novela. No cree. Póngale el nombre a la novela. Las F. No es mi estilo. Sí, es verdad que en los realities yo siempre he sido peleadora y todo. Pero eso ya es algo mío. No es que hacía un show. Yo nunca he hecho un show. Yo siempre lo que ha pasado en mi vida ha sido real. Entonces, por eso les digo. ¿Para qué voy a hablar de algo que a mí no me... O sea, no me importa. No me afecta. No hay nada. O sea, no hay nada en contra tampoco de esa persona. Porque al final es... No tenemos como que nada en común. ¿Me explico? O sea, fue una ilusión así fugaz y ya. Algo así como que... Fue una ilusión y ya. Nada más. Es más, yo me acuerdo de yo haberlo dejado a él. Porque no me... Porque no me gustaba. O sea, no me gustaban las... No me gustaban muchas cosas de él. Y cuando tú ves una... Ves cosas más negativas de esa persona. Que positivas. Tú dices, hasta aquí no más. Gracias. Aunque él insistió, insistió, insistió. Y no. Y yo no me iba a dejar ver la cara. Porque nos estaba viendo la cara a las dos. Entonces eso. Y ya. Él se quedó con quien se tenía que quedar. Y punto. Y yo no tengo por qué meterme ahí. Entonces eso. No hay ningún problema. No tengo ninguna pica. No tengo ningún celo. No tengo absolutamente nada. Porque por último. Si es que quieren pensar eso. Es imposible. Porque después de eso. Yo tuve una relación súper seria. Conviví con otra persona. O sea, realmente tuve una relación en serio. En serio. En serio. En serio. Como nunca antes había tenido una relación tan en serio. Entonces. Nada que ver como que traer esos cuatro años de nuevo. Así que. Hola. Cuatro años. Y son cosas que me acuerdo. Porque sí. Obviamente. Yo me acuerdo perfectamente. Que dije. No. Este hombre a mí no me conviene. Este hombre no es para mí. Lo dejo. Chao. Entonces. Y así fue. O sea. No tengo por qué mentir. Yo por hombres jamás en la vida voy a pelear. Chicos. Eso es imposible. La verdad. Yo no soy así. O sea. Peleerme por un hombre. Peor. Peor. Por él. Peor. Peor. En este contexto, en este momento, Fiorella Bruce no se encuentra en el país, se encuentra en Estados Unidos. ¡Qué rico! Realizó un en vivo y aproveché para preguntarle sobre lo que ha pasado con Fiorella Ruiz. Y dentro de esas preguntas, ella aclara que no pelearía por ningún hombre y mucho menos por él. Refiriéndose a Jacey Palma, quien es la actual pareja de Fiorella Ruiz. Mencionó de que ella dejó la relación que según ella considera... Enfatizó, diría yo. Enfatizó, que no iba a funcionar, que no era para él. Y la menospreció porque dijo, no pelearía por ninguna relación. Y menos por esa. Exacto. Y menos. Tenemos claro toda esta situación y que jamás la jaloneó a Fiorella Ruiz. Porque jamás ella ha hecho eso en reality. Y eso le doy un punto a favor a Fiorella. Porque sí, ella puede ser muy frontal, muy directa, pero en reality nunca la he visto en una agresión como tal un contacto con alguien. Eso sí, es verdad lo que ha mencionado Fiorella. ¿Por qué no tienes credibilidad en mí? ¿Por qué no crees en lo que te digo si yo llevo en un mes diciendo que la seguridad de la discoteca me dijeron que nunca hubo? Ni puñete, ni patada, ni chichón, ni alón de pelo, ni nada de eso. Bueno, entonces fue a la fuente, María. Lo que parece... A ver, lo que parece es que con este capítulo de Fioro Licienta... Fioro Licienta. Fioro Licienta. Fioro Licienta. Ya está como que más claro. Ayer escuchamos una versión, hoy escuchamos otra. Y volvemos a escuchar. Ya parece, a menos que la siento salga con otra versión. Pero en todo caso yo con esto yo digo capítulo cerrado. Fiorella se está defendiendo y dice que por el lado de ella no hubo nada. Si bien es cierto, me parece un poco como que de más que responda o lo haga a través de su historia de Instagram. Quizás sí, ok, lo está haciendo... Es que Instagram le preguntó. Lo está haciendo con la facilidad de que justamente dejar cerrado ese capítulo. Porque yo de ella, al contrario, no hubiese ningún en vivo, ninguna pregunta en Instagram y dejaba que el tema muera solo. Muera ahí, muera ahí. Bueno, en todo caso, según lo que puedo analizar, según lo que dice Fiorella y el comentario de mis compañeros, inclusive la versión de Marían Sabaté, quien fue a la fuente, mi resumen sería que la señorita Ruiz mintió porque no existió ningún tipo de agresión. Física no. Ni siquiera contacto, lo acaba de decir Fiorella, lo acaba de confirmar. No, lo acaba de confirmar Marían con la fuente. Marían no estaba ahí. No solamente, ella fue a la fuente. Lo que pasa en la cita es que seguimos o debemos mantenernos en que son diferentes versiones. Yo no, pero cuando alguien va a la fuente, yo pienso que... No ha ido a la fuente. A ver, los señores que están, que yo los conozco porque yo voy a esa discoteca, que tengo contacto con ellos bastante seguido, les pregunto de la situación y ellos me aseguran recordar el hecho y que no ha habido ningún tipo, porque las dos señoritas hubieran sido puestas en la calle inmediatamente, que no hubo ninguna pelea física. Dice porque grito y que se pegan su insultadita de confianza a veces en los baños normales. Pero entonces, lo llega... Pero no ha habido golpes ninguno. Pero ya cambia, pero entonces, por eso te digo, ahí ya cambia el discurso, porque nosotros escuchamos a la señorita Ruiz diciendo que le halaron el cabello, que la empujaron, que la agravó, que no sé qué, no sé cuánto. Marían va a la fuente, porque sí fue a la fuente, porque lo está diciendo en este momento, y dice que no ha pasado absolutamente nada de eso. Entonces, quien miente, quien miente es la señorita Ruiz. Y está quedando como mentirosa a nivel nacional. En todo caso, nosotros somos presos y simplemente debemos estar en la mitad. Lo que dijo ayer Fiorella Ruiz, hay que respetar... Bueno, Marían fue a la fuente, Reinaldo. Pero esa es su verdad, hay que ver si de pronto... No es mi verdad. La verdad es que no quiso contarles a la niña, o simplemente prefiero hacerse de la mitad ahora. Pero en todo caso, hemos escuchado a las dos partes. Eso se trata de escuchar una versión de Fiorella Ruiz y de Fiorella Ruiz. Lo que hacemos siempre, Reinaldo, por si acaso. Lo que hacemos siempre. Aquí lo que faltaría es otra chica que haya estado en el baño. Ahora, ustedes, quienes creen, eso ya depende solamente de ustedes. Eso ya directamente depende del público que es. Chicas. Nosotros hemos escuchado las dos partes, nosotros como jueces en parte. Y si aparece alguien que haya estado ese día en el baño y pueda dar su versión, aquí lo esperamos. No, ya no, ya no. Lo que pasa, Marían, es que está bien, pueden salir mil personas más dando versiones y seguirán siendo versiones. Cuando yo me refiero a pruebas, no hay un video, no hay que certifique ni lo uno ni lo otro. Por eso es que hago mención. Y si fuese a la denuncia. Hago mención de que siguen siendo versiones. Los baños siempre serán así porque los baños son imposibles. No sé si los guardias de seguridad en su contrato indiquen que tal vez no puedan revelar cosas que pasan en la discoteca. Porque también puede dañar la imagen de la discoteca. Además que guardias dentro del baño no están. No, pero son mujeres las que están en los baños de mujeres. Ah, son mujeres, dicen los chicos. Sí, hay los chicos que están afuera el de los hombres, las mujeres están afuera el de las mujeres. Y la puerta se abre y se cierra a cada rato y siempre están observando. Ahora, cámaras puede haber, no en la parte donde uno hace pis, obviamente. Pero sí el lavamanos para evitar que hayan desmanes o que hagan cosas impropias. Y entonces creo que es en la de hombres, en la de mujeres. Pero nunca salió ningún tipo de video. No salió. Así es. Igual le quiero agradecer a Fiora Bruno. Porque a estas alturas ya hubiese aparecido. Le quiero agradecer a Fiora Bruno por responder mis preguntas. Eso habla también muy bien de ella, que a veces no se deja escuchar de otras personas. Sino que si ella tiene ganas de responder y dar la cara, bien por ella también lo puede hacer. Nombre de las otras personas. Su grupito también, porque cada quien tiene su grupo, ¿no? Entonces bien por ella que pueda. Lo bueno es que sí respondió, porque ella a principio decía, no voy a responder, no quiero que me pregunte. A mí me dijo que te iba a responder. Pero a la hora de la hora, digo, no le escucho, porque las preguntas que le hizo ahí en aquel en vivo la respondió una por una con nombre de... Lo bueno es que ella, María, ya sabía quién era Fiora Ruiz. Ya sabemos, ya la ubica, ya la ubica. No, lo hice displicente ni malcriada. Ya, dicen que... Por que todo es contra mí, por que todo es contra mí. Ok, vamos a continuar con información, chicos. Esperemos que haya llegado el final de esa historia anterior. Gracias a Dios. Y que ya chicas guapas y maravillosas continúen su camino así, a distancia. Ahora, seguimos con más. ¿Qué? ¿Qué? ¡Lisette Sedeño la ha sido? Así es, en el ojo del huracán Lisset Cedeño, muchos y muchas han sido las personas que la han criticado, aseguran que ya no es la bomba sexy que era mi querida Lisset, porque al parecer ha subido un poquito de peso, así es, ella está consciente de las críticas y no tiene pelos en la lengua al momento de responderlas, venga. En medio de las críticas, así es como se ha ubicado la ex presentadora de Farándula, Lisset Cedeño, y es que su peso ha sido tema de debate en redes sociales, sus seguidores no han dejado pasar el hecho de que la bella Pelinegra se la vea diferente, abordamos a la misma, quien no se queda callada y responde a sus detractores. Sí, te han criticado también porque dicen, sí, Lisset está un poquito subita de peso, pasadita de rica. Las mujeres somos preciosas, somos preciosas, que digan lo que digan, ellos saben que se los quiero igual. No te han afectado estas críticas, mi querida Lisset. ¿A qué mujeres? Todas las mujeres somos fuertes. Yo la veo bien, yo la veo bien. Vuelta, vuelta. Pero no, pasadita de rica, nadie subiste de peso. Gracias, amigo, gracias. Estoy feliz, estoy feliz. Mi enamorada. Sí, sí. Si a mí me caen limones del cielo, yo hago limonadas. Si me caen piedras, yo hago ladrillos y construyo caminos. También hago caminos. Sí, es para la gente que la critica, ya saben, si le tiran piedras... En general, en general, me encanta tu insistencia. Admirable. Así yo también soy súper insistente. Así es. Cuando quiero algo, señor. ¿Pero te gustaría? Cuando quiero algo, soy insistente. ¿Y qué quieres, política o televisión? Amigo, me encanta. Un besito para todos. ¿Pero qué te encanta? Ya, yo creo que... Enamoradísima, mi querida Lissette. Feliz. ¿Sigues con el pato, mi querida Lissette? Estoy feliz. Súper. ¿Cinco años es igual, pato? Amigo. ¿Qué tal esta relación entre críticas, entre subes y bajas? Bueno, tú te cuidas mucho, a pesar de estar en un farándula, no expones mucho. ¿Cómo es eso, mi querida Lissette? Sí se puede, ¿verdad? Claro, sí se puede, o sea, como que tener una relación y efectivamente no exponerla tanto, a pesar de estar en el medio. Ay, amigo, ¿qué te puedo decir? Y mira que te digo amigo, pero todo me llega, todo lo que dice, todo. Todo. Lo tengo aquí, ¿ve? ¿Directa para quién, Lissette? Todo me llega, todo lo sé, pero igual me gusta sonreír. Así es. Siempre sonreír, Miguel, Lissette, sobre todo este mundo de las farándulas, tú sabes cómo. Ah. Bueno, primero que voy a decir que vos tan sexy tiene Lissette. Sí. Sexy, vamos, más sexy. Por eso me la radio. Me encanta. Por cualquier tamaño. Está divina. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que le dijo todos los seis, lo tengo aquí, fue a la cito, cuando la cito una vez le dijo hueso. ¿Qué? O sea, yo sentí que Lissette estaba haciendo la Andreina Challenge. Oye, me estaba haciendo la Andreina Challenge. Me estaba haciendo la Andreina Challenge. Me respondo, pero te voy lanzando porque tú eres parte de todo lo que he sufrido. Yo recuerdo, y es verdad, yo recuerdo muy bien cuando Lazo hace algunos meses hizo mención de que era como que bastante callada, como que no hablaba esta chica cuando existía en ese programa de farándulas. Creo que sí, igual. Lo que ella tiene es dulzura, una carita bonita. Es sexy. Y esto ahora podría estar pagando las consecuencias de haber comido mucho seco de pato. Sin embargo, mira Lissette, eso no te quita lo hermosa. Porque realmente las mujeres son valiosas por lo que llevan por dentro. Sabemos que trabajas en televisión y el trabajo en televisión exige el hecho de tener una figura curvilínea. O estar al menos rica. Ella está rica. Hay jefes que te exigen y te presionan mucho con el peso y eso pasa desde que yo empecé en el hospital. Pero disculpa. Pero no es una regla que se cumpla al 100%. Porque ha existido gente, ha existido gente que trabaja en televisión y que no necesariamente ha tenido una figura idónea, pero sin embargo se supo mantener por otras cosas. Exacto. Que ahora creencia al carisma, la alegría, el talento, el poder de comunicación. Pero siempre las cabezas quieren que seas figurita. A mí me gusta así, como dirían, como le gusta al pueblo. Con unas buenas yucas, tiene un porte alto y ella puede permitirse una libre además. A mí me parece guapísima y divina. Y yo creo que los comentarios respecto al cuerpo siempre están de más. Pero súmale que cuando uno tiene un par de libritas, no sé, o las que quieras de libritas de más. Las que sean. En televisión. Se nota. Se ven aún más. Así es. Por eso cuando te ven en persona dicen, uy, se ha sido chata. Pero ¿sabes qué? Voy a hablar a nivel general para que nadie se ofenda. Uy, Dios mío. Existen personajes que efectivamente a través del tiempo se van desdibujando. Y yo te digo, ¿qué significa desdibujar? A ver, cuando armamos nosotros un proyecto decimos, a ver, ella es la bomba sexy, la guapa, ella o él es el polémico o la polémica. Cuando las personas empiezan a perder esa esencia por la que fueron contratadas, sí se ve un cambio drástico y sí va afectando un producto. En su momento, te digo, porque inclusive conversé con personas allegadas del medio. A ver, existen muchas personas que entraron por ser la bomba sexy, por mostrar las piernas, las caderas. ¿Por qué se la recordaba? ¿Por qué se la tenía Paloma Fiusa en un programa de frándula cuando no se la entendía ni pío? Que era la bomba sexy, era guapísima, tenía un carisma que vendía. También existen personas o figuras que en su momento fueron muy polémicas, pero que de la noche a la mañana le bajaron la revolución. Pero a ver, ¿qué hicieron? Hacerse a un lado y en mi mente todavía se viene la bomba sexy. A pesar de que está... Paola Farías, tiene una piernaza, sube y baja de peso, pero siempre está en tuca, a Carla Sala, a Mariana Sala. Hay espacio para todos en la televisión. Todos hemos tenido más subida de peso que bajada de peso. Señores, Lyser definitivamente, bueno yo la vi hasta hace poco, estaba más gordita, ha bajado de peso. Ha bajado, está bajando, sí. Algo que sí conserva ahí definitivamente es ese carisma, ese ángel que le da la televisión. Y aunque en primera instancia efectivamente, ella fue lanzada, nos fue lanzada como la bomba sexy y todo lo demás. Ese era el papel de ella. Ese era el rol. Ese era el amor. Yo diría que ella pues puede tranquilamente regresar a la televisión, a volver a la pantalla, a hacer lo que sea. Yo la veo haciendo noticias. Bueno, realmente me gusta la actitud y la seguridad de Lyser Seño cuando le topan el tema del peso, porque sí, hay personas que no les gusta que le topen ese tema, como también personas que se sienten felices como son y no importa el qué dirán. Me gusta la actitud de ella, que es una mujer segura, que sabe que tiene que igual cuidarse por ser imagen de televisión y la veo delgada y sobre todo por salud, que es primero. La salud ante todo, más que un rostro bonito, más que una belleza en pantalla, la salud es lo primordial. Los hombres humanos somos maravillosos, venimos en diferentes tamaños, de diferentes colores y no por eso somos mejores o peores. Lastimosamente el mundo de la televisión exige ciertos parámetros que usualmente son que si eres mujer tienes que tener un cuerpazo. Pero discúlpame, por ejemplo, el gordo Molina siempre ha sido gordo y es súper famoso en Estados Unidos. Hay gordos y gordas, Oprah, antes de que adelgace, una de las mujeres mejores pagadas de los Estados Unidos y era gorda. O sea, pasada de peso. Estamos, escúcheme, póngale Rafa de su puesto. Rafa, no, 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 estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a la cultura del envase. Donde el velorio importa más que el muerto, donde el matrimonio importa más que el amor y donde el escuche importa más que el talento. Pero bueno, es una realidad de todo caso que pasa en algunos casos, pero yo me quedo con que está por cumplir cinco años con el paturrutia. En cuanto le lancé la pregunta, se desdibujó mi querida Lice, si tú sabes que es de la bondad. Ya son cinco años de feliz relación y se han manejado muy bien, porque a pesar de que cuando reventó todo este pito fue todo un escándalo, ellos se han mantenido y han sabido manejar esa relación en perfil bajo. Una relación que está por cumplir cinco años. ¡Felicidades! No, ella se desdibujó porque recordó que le dijiste huesitos. Ay, no, yo no. No puede ser hermosa, definitivamente guapa. Ellos han dicho pobres cosas, no creo que por esas cosas que yo dije. Es bella, además es sensual. En serio que efectivamente, pero tampoco podemos mentir, ha ganado unas libritas. Pero se le ve bien. Pero ella, su esencia, es dulce, sensual. A ver, su voz, Dora. ¿En qué tan bien? Me encanta su voz. No podemos condenar, porque no sabemos si está... El proceso que está atravesando. Y si quizás tenga alguna enfermedad, esta semana hablamos de Dayanara, que la cuestionábamos o pensábamos que no tenía porque estaba muy gordita, y resultó que estaba enferma de la tiroides. No sabemos si dice quizás tenga algún tipo de enfermedad. Pero ha bajado de peso, ha bajado de la última vez que le ve que ha bajado unas 10 libras. Está mucho más delgada de la última vez que le ve. Los estados emocionales se pueden hacer subir y bajar de peso, pero de todas maneras al ecuatoriano le gusta una celulitis bien puesta. Al hombre ecuatoriano le gustan unas buenas piernas. No le gusta la mujer flaca. Cuando yo me hice la manga, todo el mundo me miraba y me decía a los hombres, ¡ay, qué horror! ¿Dónde está la Marían Gorda de antes? No queremos a esta. Yo te veo perfecta, Marían. Un punto y con lo que no discuten los doctores, pero creo que todos hicimos que sigue guapa, Alicia. Sigue guapa. Sigue guapísima. Y del cuerpo no se debería opinar. Yo creo que eso sería... Después yo tengo venido en estuche diferente. Es un tema que cada quien o lo disfruta o atraviesa su proceso. Nadie sabe lo que está viviendo en ese momento. Yo creo que es un tema tan delicado y tan propio. Hay que respetar. Y si hablamos específicamente de Lisette, su sexualidad y su belleza, la tiene ahí, con o sin libritas de más. O sea, ella está divina. Y además es alta y siendo alta se nota menos, como lo es Paola Faría, como lo es Carla Sala, como lo es ella. Cuando somos chiquitas, ahí sí las libras te dan una patada. Es una cosa terrible. Yo que he pesado hasta 199 libras, sé lo que es el suplicio de subir y bajar de peso a cada rato y que te pesen todos los lunes en el canal. Pero ya pasó. No, aquí no. Aquí no, por su caso. Aquí no. Aquí ya vino tu ñada, güey. Aquí no termina. Ya pasó. Les hablo de las épocas de lo que tal, de la Feria de la Alegría, que todos los lunes una entrada por la puerta de atrás para no pasar por la pesta. Bueno, menos mal, no me di, no me di, no pasé por eso. En todo caso, un beso gigante para Lisette y efectivamente si es como dice el acito, que ya estás por cumplir cinco años de relación, pues nada, felicitaciones y que siga adelante también en lo sentimental. Cambiamos de tema, seguimos con más información. Bueno. Que viene en la boquita de la bondad. Dale al abogado. Entonces, aquí no termina el tema de Lisette Cedeño. ¿Qué? Porque Emilio Pinargote, así es, quien fue su compañero, sale y defiende con uñas y dientes a Lisette de las críticas que obviamente le han llegado. Ellos, desde que fueron compañeros, ya escuchaban todo este torbellino que vivía la presentadora. ¿Quiere saber lo que dijo? Venga. Emilio Pinargote sale al paso, pues no se queda callado y pide respeto ante las fuertes críticas que ha recibido su ex compañera Lisette Cedeño debido a su peso. Primero, ¿quién te critica? Se esconden bajo un perfil para criticarte, para generar una noticia. Segundo, criticar algún defecto o criticar el peso o criticar el color de piel o criticar la estatura. Yo creo que eso habla de la bajeza que puedes tener dentro de tu corazón. ¿Qué importa si está gorda, si está flaca? ¿Qué importa si, o sea, con que ella se sienta feliz? Si bien es cierto, nosotros vendemos imagen, porque también es cierto, pero también vendemos profesionalismo. Y creo que Lisette ha demostrado ser una gran profesional. No creo que por unas libras de más o una libra de menos deje de ser más o menos profesional. Carlita Sala fue la bomba sexy hace muchos años atrás y eso no quita lo gran profesional que es hoy por hoy. No creo que por estar un poco más con peso o menos peso te hagan más o menos profesional. Ponerte a ver si estás más gordo o más flaca, yo creo que sinceramente no estás haciendo conciencia de las cosas que están pasando y de las cosas que realmente importan. Hablen mal o hablen bien, pero que hablen porque es la única... No, miente, a usted me gusta que hablen mal. No, a mí, yo, mira, yo te digo la verdad, yo prefiero que ni hablen. Yo prefiero que ni hablen, si tú te das cuenta no voy a eventos públicos, me invitan a marcas, no voy porque no me gusta. Quiero estar tranquilo en mi círculo, en mi guarida, como le digo. Quiere hacerse hueso, diría. Sí, porque no estás en la polémica, porque no estás en el ojo del huracán, porque las marcas te siguen contratando, porque te salen eventos, entonces tú pones en la balanza, ojo, eso me funciona a mí. No lo que me funciona a mí necesariamente es lo que le funcione a aquel que también le gusta hacer show, porque está bien, hay gente que le gusta, vive de eso y está perfecto. Hay otros presentadores que viven de la polémica, les encanta, en todo el momento exponiendo todo. Y les va muy bien. ¿Crees que les va muy bien? Que te perjudique. Si te funciona a ti, tú lo vas a seguir haciendo. Lo has dicho muy bien, una marca te pauta cuando estás como que limpiecito, no como que siempre con ruido, con polémica. Está bien, a lo mejor a esa persona o a ese personaje no le interesa el tema de las marcas, sino le interesa otro tipo de cosas que desconocemos tú y yo, y es buenísimo. Imagínate, siempre va a haber farándula... ¿Cuándo criticas tú? No, no, nunca. Siempre va a haber farándula gracias a nosotros que damos papaya, o que simplemente nos gusta estar en el ojo del huracán. Desde la bondad, Emilio. Desde la bondad. Toda la vida. Mejor dicho, imposible. En cuanto a defender a su amiga, todos necesitamos un amigo como Emilio. Así que saque con argumentos, bien parado, con buen léxico. Que salga de esperanza. Me gusta, me gusta, me gusta, porque hace entender claramente que el peso no debería ser un obstáculo, ni decir que eres menos o más profesional. Pero sí es importante la salud, el hecho de que también uno pueda tener un sobrepeso, uno también deja a un lado la salud y eso no debe pasar, porque uno sin salud no puede hacer nada, no puede trabajar. ¿Sabes lo que pasa con el peso? Emilio siempre ha defendido, por lo menos a mí en lo personal, siempre me ha defendido sin importar. Yo hago un atraco a mano armada y Emilio siempre va a decir que yo soy inocente. O sea, él es incondicional cuando quiera a alguien. A veces, el que te estén criticando y señalando con el dedo por tu peso, porque ha subido de peso, lleva a las personas a cometer locuras, como cuando yo me hice la primera manga gástrica, que no la necesitaba, o hacerte repetidas liposucciones, que pueden activar tu cuerpo. Yo estuve hasta en terapia intensiva, casi me muero. ¿Por qué? Porque tenía unas libras de más, el canal me presionaba, no era lo que la gente quería, y me metí a hacer... ¿Hace cuánto de esto? ¿Hace cuánto de esto? ¿Hace cuánto de esto? Ponerte inyecciones que no sabes que contienen, y eso pone en peligro tu vida. Tengan mucho cuidado. No es fácil bajar por el lado, digamos, el lado... Sin esfuerzo ahí. Sin esfuerzo es complicado, ¿verdad? Es difícil el comer lechuguita y tomatitos, pero el lado fácil es un lado muy peligroso. Ustedes hablaban o hacían un lazo en la entrevista que le decía Pinar Gote acerca de las marcas, de que no se querían pautar con alguna persona que esté gordita o pasadita de peso. No, 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 polémica. A ver, polémica, ok, a ver, porque a ver, hay personas que a través de lo que los he identificado, que es su peso, igual han tenido y han sido reconocidos por eso, o sea, no podemos decir... Hay que guardar las instancias. Hay unos que siendo gorditos han sobresalido, hay otros que siendo gorditos les ha jugado en contra, y realmente a esos que creo que ellos que hablaban específico de uno, allí es que le ha jugado en contra y definitivamente nadie quiere pautarse ni tratarlo sobre los datos. No, 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 hablaba de las polémicas, de las personas polémicas. lo que yo cierro mejor aún pues si tiene polémica encima Emilio dijo una gran verdad dijo que muchas de las personas que se ponen a criticar o a ofender por el peso por el color de la piel por el tamaño y por todo lo demás generalmente están escondidos en perfiles falsos tú ves quien te critica quien te lanza un hate y tú vas precisamente al original al perfil de él y ni siquiera da la cara en todo caso simplemente debe seguir adelante como está si ya está Filio la veo contenta y qué mejor amigo que Emilio para darte ese impulso de que no te moleste y te resbala todas las críticas como que se tuviera bañado en aceite a mí me sorprende a mí me sorprende ese giro tan radical de Emilio que luego de haber hecho mucho tiempo farándula de haber estado en el ojo del huracán de haber sido protagonista de muchos escándalos en algún momento ahora él quiere lo dijo quiero ser hueso en la farándula no quiero dar de qué hablar por eso no voy a por la familia si cuando lo agarré por ciertos temas decía pero que me vas a preguntar cuidado ojo en todo caso él ya está del otro lado no es complicado ya cruzó el charco ya está en el otro lado está en el lado de la bondad tratando de por ahí pero de eso hace tiempo él se quiso desprender la farándula hace tiempo y Emilio es congruente a ver Emilio es congruente correcto porque yo mañana puedo decir ya no quiero saber de la farándula quiero que mañana me digan San Santiago pero sigo haciendo en vivo sigo armando historias sigo armando polémica y demás eso no es congruente el hecho de que Emilio dijo quiero ser hueso en la farándula pero está bien él dice me quedo en mi casa solamente paso con mis hijas si le preguntan algo con segunda intención o que al menos se hagan la polémica ahí está la respuesta diplomática de Emilio entonces digo por lo menos si es congruente comparto contigo Santiago me gusta mucho la postura de él era importante preguntarle porque tras cámaras tuve la oportunidad de conversar con Emilio y él me comentó que efectivamente el tema del peso y las críticas en su momento si le afectaron mucho a Lisset cuando eran compañeros en un desaparecido programa de farándula a ella si le afectaba pero esto se trató de manejar de una manera que no se haga como que tanta bulla en todo caso vemos que Lisset si en su momento bajó pero yo la veo que esté en el proceso lo que sí queda en evidencia lo que queda en evidencia es que Emilio definitivamente es un gran amigo de Lisset y la defiende a capa de espada como muy pocos amigos son en realidad yo diría que es un gran amigo de ella y que da la cara y le manda buena vibra siempre y es frontal cuando te tienes que cantar a las 40 te las canta porque a mí me ha dicho horrores a veces no me parece patucha que hagas esto que hagas el otro me reta como papá pensando que yo lo descubrí en una discoteca con una cámara así de teléfono y lo puse en televisión abierta ahora me reta a mí este muchachito atrevido no, pero lo hace por su familia él se retira del mundo polémico de las fiestas de las discotecas de los eventos de la farándula y de la tele porque quiere dedicarse a su hogar a sus hijas y quiere dar un ejemplo y es difícil cambiar un perfil así es difícil cambiar un perfil así él no lo hizo de la noche a la mañana eso, luego de haber estado como que fue una transición larga fue una transición fue un proceso le tomó tiempo hay muchos que dicen que son de hogar no digo quién chicos, conocidos y yo luego me los encuentro a las 3 de la mañana en la discoteca con ropa de deporte y le han dicho a la esposa que han ido a comprar el periódico que es salido que los pierdo lo hago bien, se me tapaba con mucho bien, compro el periódico a las 3 de la mañana pero no cumplen entonces es verdad predica y cumple que eso es lo importante eso es muy importante y hay muchos, muchos esposos de famosas que hacen ese chistecito es verdad yo creo que lo importante es ser y parecer y Emilio en esta transición que le ha costado bastante tiempo que la ha tomado no ha costado que la ha tomado bastante tiempo creo que está firme en su convicción es que también es una decisión creo yo el estilo de vida que quieras tener tanto en lo profesional como en lo personal porque si ella no se siente en la onda de la polémica está cambiando su estilo de vida porque ahora me acordé de la puñetiza de Emilio en mi cumpleaños en media pista eso te iba a hacer de acuerdo pero ahí todavía no estaba ahí estaba empezando su cambio eran los últimos cartuchos en la polémica como me vas a dañar el cumpleaños a las 3 de la mañana cuando yo iba a empezar a decir hijo si me despido le voy dando el pez para quedarme aquí inmortalizado ese cumpleaños hace 4 años se asesinó en media pista de baile con el pez gordo esa fue la tesis de graduación de la polémica de Pinar Gote de ahí ya se jubiló nunca más si se cumple todos los reporteros amenazados cuidado con sacar el material ok bueno en todo caso un abrazo fuerte para Emilio un fuerte aplauso para él y nos gusta también esta nueva faceta de Emilio que estamos viendo ahora ahora sí el día lunes tenemos el interrogatorio de Marían Sabaté y Eder Calderón yo sé que usted lo quiere ver completito el lunes lo tendrá vamos adelante ¿por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser ¿hubo alguien atrás de esto hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste? y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo pero tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro mira María cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito se habla de que el león paredes tanto que ahora dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que ha sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra a ver ¿por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser hubo alguien atrás de esto hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo pero tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro mira María cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito se habla de que León Paredes tanto que tú ahora dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que ha sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra a ver el interrogatorio tenemos fecha este día lunes completito lo va a poder ver aquí en los hackers de la farándula y obviamente los hackers también realizarán preguntas en vivo para María Zabate porque seguramente muchas emociones saltarán pero es que ¿quién es Eder Calderón la roca? ¿cómo? para hablar de mi no, no ¿quién es? sí sé quién es yo le he dicho uno de sus primeros trabajos que fue ser mesero en mi bar o sea le maté el hambre para colmo no, suena una palabra un poco dura pero es como morder la mano de quien te dejó de comer ahora ¿quién es para hablar de economía? porque que yo sepa estudió CPA María no vive en Mocolique CPA CPA contador público autorizado ¿en serio? pues no me había enterado me estás burlando de mí no ¿en serio? sí bueno, no sé no me interesa y por eso tiene que ver mis finanzas que se preocupe de las de él acaso él me paga la luz, el agua, el teléfono me llena la refri no, ¿verdad? la verdad es que todos queremos ver qué sucede qué responde Eder Calderón y a otra a coger palco señores no se lo pueden perder en el interrogatorio aquí en los hackers de la farándula continuamos con información la cito desde la bondad o desde dónde la va Dios mío siempre desde la bondad uno sabe que mis notas son desde la bondad viva la reacción de las entrevistadas lo confirma así es bueno en todo caso hace algunos días se armó todo un zafarrancho ¿por qué? con una sola palabra que dijo Dina Muñoz manipuladora a Karim no le gustó para nada lo mismo pero hoy habla y reaparece también ante la farándula Cristina Wagner que fue parte de ese reality será que ella también la manipularon o no mire lo que dijo venga mucha gente me intentaba manipular pero ¿no? Karim Barreiro las declaraciones dadas por Dina Muñoz en el suero de la verdad generaron y siguen generando reacciones pues sabemos que no le hizo gracia a Karim Barreiro las mismas hoy quien se suma a esta lista y sale al paso es Cristina Wagner quien reaparece y menciona que ¿tú te sentiste manipulada en algún momento? ¿viste tal vez esta manipulación? no, en lo absoluto yo tuve la oportunidad de conocer a las dos y las dos son excelentes chicas bueno Dina lo contó como anécdota ¿no? tú sabes que cuando dice bueno yo llegué muy nueva y Karim de cierta manera me decía que hay que hacer que no hay que hacer y eso pasa también en los reality es normal es normal que cuando alguien con experiencia venga y te diga como que puedes hacer esto esto de aquí no te irá mejor haciendo yo recibí muchas instrucciones de muchas personas de Mayra que me sirvieron como consejo o sea tú o sea tú lo llamarías instrucciones no manipulación no, en lo absoluto yo no o sea no pienso yo creo que para que te manipulen es porque tienes que tener como una mente frágil y eso fue lo que le molestó precisamente a Karim no que Dina diga que Karim la manipulaba claramente te va a molestar que te están diciendo manipuladora ¿no? creo que a todo el mundo le molesta cuando hablan cosas que probablemente están afectándote ¿no? pero tú que estuviste ahí existió o no manipulación porque decían que Karim si armaba sus estrategias yo creo que todos amamos nuestras estrategias basadas a lo que queríamos que era llegar a la final o sea igual siempre en algún momento uno quiere salvar su pellejo pero en realidad yo nunca sentí manipulación acerca de nadie realmente ¿quién te daba instrucciones a ti por no decir manipular? ¿quién te daba instrucciones? ¿quién me ayudó? muchos me ayudaron muchísimos era Jaime Mayra me ayudó ¿era brava Mayra? sí bueno sigue siendo brava sí tiene su carácter pero bella persona Douglas también muchísimos me ayudaron Karim Karim sí también daba instrucciones sí también ayudó bastante ¿qué decías esto al otro? más que nada son consejos ya tú los tomas o los dejas pero en todo caso eran consejos que ellos se daban ¿y tú no te sentías manipulada para nada? en lo absoluto dos cosas importantes en este debate chicos la primera instrucciones que no es lo mismo por lo menos lo dice ella en la entrevista que manipular y la segunda los que se dejan manipular son los que tienen mente frágil ay que fuerte Dios mío mente frágil o quizás son jóvenes y nuevos lo dijo la china la china Dina yo no la considero una mujer de mente yo tampoco frágil no la considero débil pero fue novata en el momento pero ella misma dijo cuando eres nueva te amedrentan te asustas te opacas te haces caso a los que tienen más trayectoria y ellos de alguna forma te dicen qué hacer te guían pero ese guiar tiene nombre y apellido se llama manipular déjate de cosas a ver no yo no voy a hablar para mí es así fácil estamos hablando específicamente de un programa de televisión un reality que ya no existe pero obviamente que existió yo lo tomo así instrucciones las recibes de tus jefes tus directores o directoras y del líder de grupo sí del líder de grupo pero son instrucciones las manipulaciones como aquí que te obliguen cuando se puede tú dile esto a esto tú dile de acá o te meto candela en corto eso te estoy manipulando porque yo no soy tu jefe no te estoy dando una instrucción te estoy manipulando mira marian si haces esto dices esto por mí me ayuda yo luego cuando te te ataquen a ti voy a decir esto por eso es llegar como a un consenso no ya la roca lo dijo recordemos cuando la roca la roca dijo cuando dijo que todos hacían lo que Karim ordenaba definitivamente era el líder era jefa de su grupo pero de alguna manera es lo que dijo era la capitana pero de alguna manera sí hay un tipo de manipulación ¿por qué? porque puede decir sabes que haz tal cosa para que pase tal cosa y como lo dijo la china ella era ingenua ella era inocente era nueva y le hacía caso a ella hasta que después se dio cuenta y no solamente lo dijo sino que también las otras participantes han dicho que de alguna manera lo dijo mi misma Fernanda Gallardo ya recuerdo que dijo que sí efectivamente uno se puede dejar manipular al principio porque uno no sabe que la estaban manipulando pero que en el proceso porque ya crece te da cuenta que sí fuiste manipulada bueno Cristina básicamente se refiere a que la palabra en sí suena fuerte a mí no me parece que ella de cierta manera comprende el malestar o la molestia de Karim en todo caso era lo que sentía Dina y nadie puede cambiarte lo que tú sientes porque cada persona es un mundo lo que usted puede sentir como una instrucción yo puedo sentirlo como una manipulación lo que usted puede sentir como una broma o chiste yo puedo sentirlo como una ofensa todas las personas somos un mundo diferentes y ella lo contó desde una anécdota yo pienso que para mí de una anécdota yo pienso que Karim sí como que no sé un poco sensible a la crítica Karim te felicito si tienes la posibilidad la oportunidad y el carácter de poder manipular y que la gente haga lo que tú quieres eso es porque eres una líder toca la campaña existe gente tu comentario va porque ahora trabaja con Alejandro yo no estoy sencillando a la animadora del programa a ver existe gente existe gente existe gente existe gente que se para frente a un escenario que empiezan a ofender a todo mundo y luego dicen era chiste era broma era solamente humor negro bueno yo pienso que a veces hay caritas lindas y realmente no vemos realmente como son ojo no digo el caso de Christina Wagner no para nada pero si recuerdo una aquella presentadora que manipulaba a su propio jefe queriendo sacar a otros pero bueno una presentadora que manipulaba a su jefe para que saque a otros Cristina Wagner pidió la cabeza de Dieter Hoffman en su momento ¿qué? ¿qué? ¿así que es? esta chica pidió su cabeza a tu jefe no yo no he dicho eso ¿por qué? porque estuvieron en una polémica con Luis Varillas al parecer supuestamente el pleito viene por ahí por ahí viene la fue público déjeme llorarlo al parecer supuestamente se rumoraba se dijo por ahí en algún momento nunca hubo pruebas pero ¿cuál era la supuesta o la sospecha la cita que lo diga a Dieter si él lo acaba de lanzar yo lo que quiero decir y es que en cualquier lugar puede haber personas que parece que no hace nada y termina manipulando eso es manipular precisamente no he dicho pero que manipules a tu jefe fuerte porque el jefe es el jefe si existe manipulación también los compañeros de Radio porque no puede existir por otro lado así manipular es guiar pedir la cabeza de un compañero es algo que se revierte la vida subúmera pero recuerden que manipular es guiar y hacer que una persona haga lo que tú quieres sin que te des cuenta pero manipular a un jefe para hacer que esa persona llegue a lo que tú quieres voy a buscar la nota donde Dieter sí lo dijo la manipulación creo yo del ejemplo que está hablando acerca de los jefes y demás yo creo que se cumple cuando el jefe o la jefa se deja manipular tanto puede quedar puede quedar en un intento es verdad porque alguien trató así también de manipular a un jefe mío para que me despieras ya suponemos ya suponemos ya suponemos yo sí sé yo no trabajaba contigo a mí también me ha pasado ya suponemos ya no trabajabas ok vamos chicos a cambiar de tema ya me equivoqué se hizo un champú se hizo un champú y yo no que todos merecemos segunda oportunidad bueno no todos algunos no como tú que siempre nos ves acompaña a Denis mientras enfrenta desafíos inimaginables una desaparición bancarrota y desamparo no puede ser eso es muy pero muy difícil poder encontrar esperanza y coraje para superar esa difícil situación una historia que tocará tu corazón y te mantendrá al borde del asiento a qué hora nueve y media de la noche por supuesto por la señal de ecuavisa no te mereces una segunda oportunidad y nunca te la vas a merecer aquí te digo ok de quién se trata qué más tenemos qué más tenemos más adelante castañuelas del bien en instantes señores continúa la telenovela de Arturo Leó La Totó y otros más por primera vez Arturo León se refiere al tema y nos va a contar realmente si le daría chance o no a la que sabemos y si es que estaría dispuesto a que alguien por fin lo dome a este leoncito ok todos los detalles Terras por qué veo a mi hijo en pantalla ahora que listo es parte de tras la pauta comercial ya volvemos con más de los hackers de la parándula mi hijo y la Totó ¿por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser hubo alguien atrás de esto hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo pero tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro mira Mami Mariano cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito se habla de que León Paredes tanto que tú ahora dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que ha sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra a ver regresamos con Mashi por supuesto chicos salud salud tenemos una noticia riquísima que contarles es que hay un café aquí que nos encanta a todos si yo sé que ustedes saben de que se trata es el nuevo Cicafé Gold un café liofilizado con más aroma y más sabor Cicafé Gold el café como te gusta el café como nos gusta tienes que probarlo huele riquísimo rey por supuesto y a coger palco señores porque lo que parecía un romance que iba a florecer entre nuestro querido Arturo y nuestra Amanda la tostó la tostó se quedó en nada porque una tercera persona había metido su cuchara ahí ¿quién? piensa ver todo lo que sucedió mejor veamos la nota no la miren ahora 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 tengo bastante cercanía con Arturo pero es porque aparte nosotros me hemos llevado súper bien desde antes yo creo que iba a pasar algo ¿sí o qué? no sé la verdad pero si te gustaría con él lo estoy conociendo o sea no es que estoy iniciando una relación o algo así ya no estamos para esos momentos de rato la llegada de Alejandro Kenick provoca un remesón en los corazones de algunas compañeras de reality y es que al parecer su presencia provocó que Arturo y la tostó quedaran como amigos simplemente amigos pues ella ahora estará interesada en otro galán de una pues ya se te vincula con la tostó no estábamos conociendo porque o sea ya nos conocíamos como amigos pero ahora estábamos conociéndonos un poco más profundo o sea como algo más pero no se llegó a nada no se llegó a nada ayer decidimos de hecho dejar las cosas ahí seguir como amigos o sea me está diciendo que con la tostó solo como amigos ya no va a haber nada ningún acercamiento romántico no nada no nada de hecho creo que tiene su mirada en el trigo nuevo en el trigo nuevo o sea que tú crees que ella quiere algo con Alejandrito no sé la verdad recuerde que Alejandro entró y dijo que le gustaba la tostó le gustaba a Yoshi o sea ella preferiría a Alejandro que a ti o tú dices que no no tiene nada que ver a Alejandro creo que entre tostó y yo conversamos y dijimos que es mejor no perder la amistad y nada quedar como amigos como lo queramos y con Alejandro que tal te llevas tú lo ves a él como de pronto alguien que vino a entrometerse y dañar algún tipo de relación con contigo y con la tostó o no o sea no creo que él fue el causante creo que es algo de tres tostó y yo no lo consideras rival de ninguna manera o sí no o sea lo veo como un compañero de trabajo más aparentemente la tostó me dijo que sí quería contigo que fue ese detonante que hizo que decidieran solo amigos no o sea no pasó nada en sí simplemente creo que ya llegamos a un punto de que no avanzaba y tampoco retrocedía entonces estábamos como un limbo siempre ha dicho que se enfoca en ella y creo que se nota que le vaya siempre súper bien y si la tostó desearía volver a buscarte como pareja y no como amigo ¿la aceptarías? no creo que pase y llegamos a un punto acuerdo siento que estoy hablando de un divorcio pero si pasa habría que ver cómo cómo se da la situación con Alejandro la relación ¿cómo es? ¿de amigos enemigos o simplemente conocidos? no tenía la oportunidad aún de conversar con él como tal pero nada nos saludábamos todo bien todo cordial y si la tostó termina en una relación con Alejandrito le daría la bendición el visto bueno claro que sí no entendré por qué Dios mío Dios ¿cómo se dice? ¿hijo de culebra? culebrita hijo de ti le pintó a ver en todo caso mira ayer yo le dije a Yoshi que bienvenida no era hoy le digo bienvenida a tostó como no era a todas les abro las puertas para llenar la casa pero el chico dice yo creo o no sé si yo escuché mal ella ha puesto los ojos en el chico nuevo en el chico nuevo y ese es Alejandro entonces luego dice que no pasa nada que no tiene nada que ver pero a ver quien de cierta manera o el motivo por el cual ellos se alejan es por el carácter de Arturo León la tostó en su espacio ella ha comunicado de manera contundente de que no le gusta como él la trata ella de cierta manera siente que él suele ser grosero que Arturo León suele ser grosero entonces el trato porque ellos tenían ese feeling había el coqueteo la gente decía bueno ya se van a amarrar pero de repente viene el carácter explosivo que tiene Arturo y que de cierta manera a ella como que la prenda y le dice si ni en mi casa me dicen o me tratan así tú tampoco lo vas a hacer ahora yo siento que cuando existe algo cuando existe esa química todo lo que pasa te afecta el doble si en realidad esa otra persona no te interesara te diera igual no a la final no te dejas de hablar ni nada yo siento que hay química entre ellos y algo está pasando yo sigo sin entender por qué sin que nadie le pregunte él dice que él cree que ha puesto los ojos en el chico nuevo ¿a qué venía? está celoso no hay que ser ciego no hay que ser ciego no hay que ser guapísimo Alejandro no Alejandrito Alejandro tiene su pinta Alejandro me atrevo a decir y en este momento hasta comparar que justamente lo que le juega en contra a Arturo León es que él es como más parco más seco y quizás ahora las chicas al ver que Alejandrito es como miel por eso es que les llama más la atención oye Alejandro está guapísimo eso es lo que es decir hay que ver más adelante hay que ver más adelante lo que dice Alejandro pero lo único cierto es que eso salió de la boca del pobre Arturo que dijo que la Toto estaría interesada en el chico nuevo lo dijo él mismo bienvenida cómo la va a tratar bien digo yo acá lo que comentaba la cito si es que ella está diciendo que le gusta Alejandrito sí pero no tiene derecho tampoco no como se llama la novela todas las quieren con Alejandro no hay derecho yo no creo yo no creo que Arturo León sea grosero simplemente él tiene carácter y él está para perder tiempo creo yo no quiero asegurar pero Samantha probablemente prefiere a un hombre que pueda sobrellevarlo suavizar manejarlo 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 en cambio él manipular no ha parecido el ser sobre la faz de la tierra que pueda manipular a mi hijo es más él manipula la humanidad completa porque él es manipulador con dulzura más moscas se casan con miel que con yeño déjame decir y lo dejo la mamá habrá que ver qué es lo que dice Alejandro porque él consigue lo que quiere de la forma con el amor de la bondad con la dulzura con el cariño y con el coqueteo y si el chico no estuviera preocupado a mí me parece guapísimo el muchacho una cosa es sostener una relación a ver que nadie se quiere casar en el real también es escúchese como lo voy a decir no le pongan es carne fresca Alejandro o sea que los otros son no es mucho viejo no es cualquier carne es chorizo argentino es verdad les digo algo Arturo en su momento era el titubello era el galán en el rating en este mismo rating cuando el 100 empezó y ahora pues vemos que el tiene ese título es Alejandrito parece por favor que las piltrafas se alejen y que dejen toda mi caña argentina así es ok mi querido Reinaldo por supuesto continúa por supuesto si ustedes creen que Alejandrito si va a quedar cayendo negativo 10-14 escuchen bien y agárrense fuerte porque ahora si la cosa va en serio agarren palco ahora ahora no hay que hablar porque no vamos a solucionar simplemente dejar bien claro de que no pasa nada estamos en modo amigos y listo Alejandro Kinnick el nuevo galán del reality buscamos al hijo de la reina de la prensa rosa para que nos aclare si fue la manzana de la discordia entre Samantha Emiles y Arturo León porque a ti te encanta siempre faltar el respeto y uno de los motivos que no te lo dije ayer uno de los motivos por la cual yo ya no quiero hacer nada contigo ni quiero hablarte ni quiero hacer nada es porque me faltas el respeto y para ti es súper normal tratar así a las mujeres y quiero que sepas que yo no soy acostumbrada a los patanes como tú pero todo una en especial que le tengo el ojo puesto ¿y quién es esa que le tienes el ojo puesto? Samantha Emiles la tocó o sea yo lo que escuché básicamente Arturo y ella no tenían una relación se estaban conociendo pero no duró mucho no pasó ahí entonces igual dije que yo al programa comencé a coquetearle me parece una chica muy linda y nada vamos a ver qué pasa voy a tratar de meter el carpete justamente ayer también estábamos hablando de eso que dicen uff aquí en esta casa hay muchos crucetas lanzaron en directa y bueno me imagino que me lo dijeron por mí pero pero no según yo no sería ser cruceta porque no tienen nada no están en una relación voy a tratar voy a usar todos mis poderes para tratar de conquistarla que igual cada mujer es un mundo pues no hay que ver qué pasa o sea yo noto cierta química pero igual también llevo poco tiempo aquí no te lo podría decir así con exactitud pero yo creo que si 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 sigo como que tratando de conquistarla si lo puedo conseguir si puedo establecer una mejor química con ella bueno y cómo va tu relación con Arturo él me dice que no es ni amigo ni enemigo tuyo y para ti que es para mí no es ni amigo ni enemigo solamente es un compañero en todo el que puede puede y el que no que aplauda exacto entonces a Arturo le tocará aplaudirte yo creo que sí así que ya saben hashtag fuerza Arturo pongamos el hashtag fuerza Arturo pongamos hashtag chao Arturo o una cosa así a ver los dos están súper parcos es mi compañero es mi compañero ni bien ni mal no me interesa o sea Alejandro es bien amiguero entonces se me hace raro de que haya esta fricción me imagino porque llegó directo a ponerle no sé el otro día era otra ahora es la Totó pero si le gusta la Totó las dos están guapísimas yo la apoyo y la recibo en casa es que no es para menos Mariana Escobar no va a barrer bien entonces no es para menos no es para menos que sus compañeras le hayan puesto el ojo a Alejandro pero cuánto tiempo tenías el otro que ya como para la temporada número 50 ya es aburrido pues solo aburrido ay no pero bueno a ver les digo algo lo que sí es cierto es que estaban súper bien la Totó y Arturo estaban súper bien salían tenían esta convivencia llegó Alejandro Kenny al reality y eso empezó a tambalear él de cierta manera empezó como que a salirse de sus casillas y lo dejan mal parado porque la Totó públicamente dice eres un patán me faltas el respeto a mí no me gusta que me traten así y viene Alejandrito y dice hashtag fuerza Arturo entonces le están haciendo la casita pobre chico pero cómo no va a ser no va a ser de alguna forma malcriado si le está diciendo que le gusta Alejandro yo también me puse enojado con la que estoy pretendiendo con la que aparente en este otro en un romance y me dice que le gusta a otro si lo he visto lo he visto lo nuevo causa sensación o sea ya me lo he visto capaz que en un mes de que Alejandro esté en el reality se les quite el interés a la Totó en un amor no ajá eso iba no siempre no puede ser que se case Alejandrito te imaginas realmente pero puede ser la primera vez te imaginas que realmente ese romance trascienda y puede durar medio año un año bienvenida Totó mientras no se casen y tengan hijos todo está bien y si Mariana y si tú tienes te dan a elegir entre Totó o Yoshi porque también a Yoshi le lanzó ¿cuál de las dos? y acepta a todas dice que me ganó yo acepto a todas en todo caso yo lo vi ayer que se pecheaba con alguien y no sé por qué quién es y de dónde salió y por qué se pelea conmigo no sé Alejandrito vende cualquier persona que tenga polémica con él el rápido pechea no tiene problema y se crucetea también lo que me gusta es que Alejandro ha llegado pisando fuerte eso habla muy bien de él y de lo que quiere en su mente como que no vamos a un poco chicos ya volvemos con más jaja sube el suelo por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser hubo alguien atrás de esto hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir porque tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro mi mamá de Marían cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito se habla de que el león paredes tanto que tú ahora dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que hayas sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra a ver ¿por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser hubo alguien atrás de esto hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo pero tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro mira Marían cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito se habla de que el león paredes tanto que toda dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que ha sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra el interrogatorio el día lunes aquí en los hackers de la farándula lo podrá ver completito ¿qué le dijo Eder como respuesta de todo lo que en su momento dijo a la reina de la prensa rosa yo voy a pasar que pase tres días que voy a estar totalmente ansioso esperando de que llegue ese lunes para saber el nombre porque lo que yo no saber es el nombre de quien usted ya lo sabe llega a reconfirmarlo usted ya lo sabe vamos a ver que pasa por ahí anda yo lo rellenaba como pavo navideño pero me alegro mucho haberme puesto votos porque tengo unas arrugas terribles en ese bien ok chicos prepárense entonces para el interrogatorio pero además prepárate para emociones intensas y pasiones desenfrenadas ¿dónde? en Pasión de Gavilanes 2 mientras el amor de ese entre Juan de Vila la obsesión de Rosario se vuelve cada vez más desquiciada ¿hasta dónde llegará para separarlos? no te pierdas es historia de amor intriga y traiciones a las diez y media de la noche ay ¿por dónde? por Econisa yo estoy enganchado con Oscar no sabe cómo ajá y si es verdad lo sabemos de que es mi futuro esposo ok chicos estoy enganchado con Oscar Dorita Reynaldo por supuesto ustedes recordarán que Gisela Voz quería ir a Viña del Mar y muchos pensaban que suena bla 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 pues no negativo 10 14 ya presentó su disco su tema y tiene dos temas no solo uno tiene dos para ir a Viña ¿quiénes? 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 Reynaldo J.C. La Voz ahora, ahora, ahora ¿quiénes? ¿quiénes? mis amigos me encuentro aquí en el estreno de J.C. La Voz que va a presentar su tema musical La Shorty bueno contentísima como siempre agradeciéndole a Dios de un paso más quedamos con J.C. La Voz esa gente atacada que dice que no vamos para Viña pues si nos vamos para Viña este tema La Shorty es la canción con la que tú vas a participar en Viña confírmeme bueno te cuento que no este reggaetón es un reggaetón más para la calle pero esta noche estrenamos seis temas nuevos un CD titulado Fucsia ese es el proyecto que he venido trabajando durante un año y medio dentro del proyecto hay dos temas una salsa choque que se llama Rumba y Party y también un tema un merengue ecuatoriano que se llama Conmigo No ¿con cuál participas en Viña? en este caso he mandado solicitud con la salsa choque y con el merengue que yo espero que a la gente le encante y pues obviamente si se da la oportunidad pues obviamente vamos a representar la bandera y si no vamos a seguir trabajando para poder llegar a esos lugares igual esto es un tema que nosotros lo hemos sacado para que todos los atacaditos que dicen por ahí que JC la voz no canta pues realmente están un poco equivocados yo les pido a ustedes que se den un poco más de tiempo revisen un poco más mi carrera desde el 2009 y puedan dar ahí obviamente su opinión no solo a través de esta nota sino que vayan a buscar un poco más atrás de mí y nada escuchen los temas nuevos yo sé que les va a gustar y ustedes van a empezar a cambiar esa forma de pensar los temas son de tu autoría si les cuento que yo soy compositor yo soy arreglista cántenme un poquito de la shorty el coro de la shorty eso que la pone a perrear a la shorty del novio se sacó la vuelta está solita y solo quiere fiesta ella lo mueve y rebota está loca porque se lo se lo ahí te lo dejo la shorty señores gracias mi querido se ha osado definitivamente si hay algo que yo debo destacar de jacy es lo convencido que sea de él y eso se necesita también y los extraterrestres ya llegaron acá a la tierra porque jacy no puede llegar a viña del marco que manden la solicitud es una cosa le mando un beso inmenso a él y a la fucsia que hay que se la acepten es otra pero él va a seguir luchándolo de lo que yo conocí a viña puede ir pero como invitado como público ya pasó los dos temas pero les cuento algo ya manden a la casa por amor a Cristo déjenme decir mi opinión no puedo comentar no puedo desde que él empezó a cantar que yo lo he escuchado ha mejorado bastante no digo que es Pavarotti pero ha mejorado no cantan voy a pasar por favor que yo yo no quiero solo por jacy ha sido cinco minutos mal es como cuando usted llega a una fiesta infantil y salen los payasitos así me quería escuchar mi corazón mi culpa mira esta mira esta Dios mío yo lo contrataría él por una hora loca no pero es un look no tampoco a mí sí me gusta el look a mí me parece es un look pero sabe que en todo caso hay que darle chances él tiene toda la voluntad ha compuesto esos temas está convencido bueno si los extraterrestres llegaron acá ya está bien quien decide es en viña lo que sí les puedo adelantar es que las damas de oro ya tienen un temazo no comparen no comparen no comparen no comparen Reinaldo es una falta de respeto no comparen no comparen a unas artistas de primer nivel como las damas de oro no las comparen no las menciones y el señor haga su payasada solo vamos a terminar de una manera tranquila el DJ ya se fue ya se fue a la playa estamos llegando a la final del programa 15 y 36 un feriado y un fin de semana en familia en serio con nosotros los deseos ¡Fortunata! 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 ¿Por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser ¿Hubo alguien atrás de esto? ¿Hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste? y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo pero tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro vine a María cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañado se habla de que el León Paredes tanto que tú ahora dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que ha sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra a ver ¿qué? ¿qué?